estamos nuevamente en crocs radio de televisión en estas cápsulas a través de numerología para tu entendimiento y estamos en el mes de febrero por lo tanto las parejas no se nos van a escapar vamos a hacer un ejercicio muy interesante aquí si vamos a necesitar que ustedes tomen papel y lápiz para que hagan cuentas porque vamos a utilizar la fecha de la pareja el nombre la mujer el novio la novia la relación de pareja que tengan o de trabajo también es son asociaciones lo que vamos a interpretar a través de esta cápsula es muy sencillo van ustedes a tomar la fecha de cada uno y van a sumar número por número para encontrar el número último que es la suma de todo este último número reducido a un solo dígito es la información que nos va a servir por ejemplo para este bloque yo tomé el ejemplo de la pareja de yolizia aparicio y alfonso cuarón ellos no son pareja sentimental pero sí son una pareja de trabajo que están causando mucho boom por todo lo que está sucediendo ahorita con la película de roma y todo lo que está estos premios que están teniendo ahorita entonces tomé sus fechas y alicia nace el 11 de diciembre de 1993 la suma de todo su fecha de nacimiento nos da un número 9 para alfonso cuarón él nace el 28 de noviembre de 1961 y la suma de toda su fecha de nacimiento nos da un número maestro 11 que la suma de 1 y 1 es 2 por lo tanto ya tenemos la información ya alicia número 9 alfonso número 2 la suma de estos dos números al sumar 9 más 2 nos da nuevamente un número 11 que es un número maestro pero el número simple es 2 por lo tanto la pareja de ambos va a ser un número 2 y de así es como vamos nosotros a ir investigando cómo se desarrolla cada uno de estas parejas y qué características tiene así que vamos a iniciar para que ustedes vean las características de cada uno mientras vayan haciendo sus operaciones ya estamos listos vamos a ver la pareja número 1 recuerden que es la suma de toda la fecha de nacimiento de ambos y las características van a ser de la pareja lo que pueden integrar por lo tanto la pareja número 1 va a ser una pareja muy dinámica muy intensa la fusión de la energía de ambos los puede llevar a que siempre estén disfrutando cada uno de su relación de lo que están viviendo uno a uno si de forma individual puede ser que de repente por ahí entre un poquito de egoísmo pero al final de cuentas como los dos quieren disfrutar pues van a gozar mucho cuando ya el ego crece mucho en alguno de los dos es cuando empieza a ver esa disfunción por eso habría que ver cuál es de los dos el que es la pareja dominante pero mientras tanto disfruten mucho porque realmente son una pareja que le pone mucho dinamismo a todo lo que hace y siempre van a estar buscando ser los primeros en todo recuerdan que al inicio de la cápsula les puse el ejemplo de Yalitia Aparicio y Alfonso Cuarón bueno pues ellos son la pareja número 2 y estas características que tiene la pareja número 2 es el matrimonio las asociaciones y las alianzas por lo tanto eso es lo que van a generar cuando dos energías que sumen una vibración 2 se unan esto nos da un ejemplo muy claro del por qué esta pareja dio tanto clic y ahorita está calzando tautos revuelo en las redes sociales y en todo lo que están haciendo a su alrededor ¿por qué? porque la energía de esta pareja lo que nos enseña es que existe mucha atracción energética entre ellos a través de las emociones así es como se conecta una pareja vibración número 2 el amor el romanticismo todo eso es lo que los va a caracterizar así que si ustedes son vibración número 2 en la pareja pues pónganle esas ganitas para que las emociones sean lo que fluyan en cuestión de negocios van a estar muy enfocados a siempre aportar algo hacia el otro para que se sienta bien con tal de que esta asociación perdure por mucho tiempo y son de las relaciones que más y más tiempo duran si es que permanecen unidos a través de la emoción del sentimiento y de la relación que hagan entre ambos y llegamos a la pareja número 3 recuerden que es la suma de toda la fecha de nacimiento de ambos la pareja número 3 se va a caracterizar por la creatividad va a ser una pareja muy alegre por lo tanto todo lo que hagan juntos va a tener siempre esa chispa ese brote de alegría que va a hacer sentir que los dos están muy a gusto uno con el otro la creatividad lo que les va a ayudar es para formar momentos especiales en los que puedan hacer que toda la gente que está a su alrededor sienta la alegría que hay en ellos son muy buenos anfitriones por lo tanto van a recibir en su casa a personas y las van a hacer sentir muy bien siempre van a tener ese toque de histrionismo pueden cantar pueden contar hermosos chistes o deliciosos chistes pero siempre es con el afán de hacer sentir bien a los que están a su alrededor si es una pareja de negocios entonces la creatividad va a estar muy a flor de piel en ellos muy intensos en todo lo que hagan con proyectos muy bien definidos por lo tanto también les va a generar mucho éxito si se integran como pareja de negocios pareja número 4 los constructores los que siempre están enfocados en el trabajo es una pareja que si el trabajo es lo único en lo que van a pensar por lo tanto tienen que estar muy conscientes que le deben de dedicar tiempo a su placer personal porque como el trabajo es lo principal para ellos todo el tiempo van a estar enfocados en él y poco tiempo para disfrutar así que pónganse mucha atención esta pareja número 4 es muy bueno que sean trabajadores porque son los que van a educar para la construcción para el progreso de la sociedad o de donde estén pero son pareja y entonces recuerden que siempre necesitan un tiempo libre así que también pueden programar sus tiempos libres eso no se van a salvar de que siempre haya un orden en la pareja enfocado hacia el trabajo pero dentro de ese horario que se fijan si póngale un poquito para el propio así que ojo con esta vibración en la pareja número 4 y la linda pareja número 5 esta pareja se va a caracterizar por siempre estar buscando vivir en libertad aún que estén en pareja porque porque son personas que les va a gustar mucho el enfocarse a disfrutar y a gozar de los lugares donde están les va a gustar mucho estar al aire libre por eso es que van a disfrutar muchísimo en cada lugar en el que vaya por lo regular va a ser siempre fuera de casa porque lo que les gusta es estar en contacto con la naturaleza todas estas actividades que se hacen como de mucha adrenalina el irse a la bicicleta el de montaña todo este tipo de actividades a esta pareja los va a caracterizar mucho por lo tanto es que disfrutan en demasiado pero también de repente esa exageración de libertad les puede traer un poquito de conflicto tienen que confiar mucho uno del otro porque la fusión de esta pareja los hace ser muy llamativos con un atractivo bastante fuerte y entonces eso podría causar de repente algunos celos en la pareja que no es tan dominante así que muy bueno por la pareja número 5 deseo que les esté gustando estos tips que les estoy dando a través de la numerología para integrarnos en pareja recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales facebook twitter e instagram youtube como croc radio y televisión y a mí seguirme por mis redes sociales que soy Pilar Espejel numeróloga o numerologic spiegel esta es la primera parte vamos a continuar y seguimos las gracias las gracias antes ыми se ven